Viernes 16 de Agosto, La Riojanita presenta un show que quedará marcado en tu corazón La noche más soñada, llegan para alegrarte Alfredo Ahumada, la pachanga Y a pedido del público, llegan ovacionados por todo el país Los Sacheros Santiago El fenómeno 2013, Los Sacheros Santiago Una noche especial, una noche soñada Alfredo Ahumada, la pachanga Los Sacheros Santiago Organiza Famatina Producciones Anticipadas, limitadas En el local de Famatina Producciones Prohibido faltar No podés quedarte afuera De afuera De afuera De afuera Gracias por ver el video